Música Venimos ya a Huancayo, es otro, ustedes lo han visto Así que tranquilo por eso y a pesar de un otro rival nada más ¿La excursión? Es cosa de fútbol, a mi me insultan, me dicen de todo Yo contesto y los demás se sienten aludidos, es su problema Ahora, ¿una acción opción de tu parte? ¿Lo admites? Si, lo admito y pido disculpas, pero también me inventan la madre y todo Y después comienzo a saludar Le contesto así, pido disculpas si se sintieron aludidos Pero tampoco es para tanto, es para tanto Si quieren agrandar las cosas, que lo agranden Se justifica entonces la expulsión Que piensen lo que quieren, de verdad, no me interesa Que piensen lo que quieran, de verdad me sorprende por Diego, porque Diego es mi amigo, nada más Gracias ¿Tres puntos importantes? ¿Tres puntos importantes? Cuando te retirabas de la cancha vino y te cogió del cuello Sí, porque yo me estaba ya por último, me seguían insultando Yo solamente trazaba la mano de hasta luego, nada más Sí, efectivamente hice una... 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 Pero bueno, pido disculpas si sintieron aludidos ¿Lo del arbitraje que te dejó hoy? No, no hablo de los árbitros Ganamos y punto, nada más Gracias Esto es fútbol, los jugadores están en otras revoluciones Creo que Rosel se equivocó No puede hacer lo que hizo Él tiene que entender que tiene que ser un jugador profesional No puede hacer los gestos que hizo Y bueno, pero bueno, ya está Yo ya hablé con él, él reconoció, pidió disculpas al plantel Y esperemos que no vuelva a suceder Porque acá tienen que ser profesionales los jugadores No tienen que incitar a la violencia ¿Y lo de Penny que tome el cuello al delantero? Y bueno, viste, te vuelvo a repetir Eso está en otras revoluciones Obviamente, también lo de Penny Creo que se equivoca Pero bueno, este fútbol Después se pidió un disculpas Creo que queda entre hombres esto Entonces eso es lo más importante Último no estamos Último está Caimane Claro Nosotros ya alcanzamos a San Simón No, hay que trabajar Hace 15 días que estamos trabajando Estamos tratando de darle lo mejor a los jugadores Con mucha humildad Yo cuando sumí le dije que los jugadores Tenían que hacer una esponja Que tenían que absorber todo lo que uno le daba Esto es un trabajo todo el cuerpo técnico También porque el profe Que aparte de ser mi amigo mío Está trabajando muy bien Y bueno, los resultados están a la vista Pero tampoco nos tenemos que engañar Tuvimos dos rachas positivas Pero bueno, nos propusimos de sacar Los 15 puntos De los 5 que quedan Así que bueno Los jugadores están convencidos Están muy metidos en esto Y creo que es el secreto Que ellos desplieguen Lo que tienen que despliegar la cancha Porque son los artistas del circo Permiso por favor Permiso por favor Gracias Y bueno, tenemos que esperar ¡Gracias!